Para hablar un poquitito más sobre este caso también y sobre lo que nos decía la defensa hace un rato, doctor, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Lucas, y buenas tardes, Marta, y así es como toda su audiencia. Bueno, fiscal, lo estamos llamando porque acabamos de conversar incluso con el abogado de los señores Patricia Zamudio y también el señor José Costa Perdomo, y bueno, él mismo planteaba su situación y de alguna forma ya anticipaba algunas acciones teniendo en cuenta que ustedes habrían solicitado también la revisión de la medida en este caso concretamente. Sí, nosotros solicitamos revisión de medidas en virtud de los constantes actos dilatorios y la intención del Ministerio Público es que se revoquen las medidas alternativas que pesan sobre estas personas y se aplique la prisión preventiva, ¿verdad?, basado en que la falta de sometimiento de los mismos a las resultas del caso, ¿verdad?, atendiendo a que se podría interpretar de esa manera, ya que ellos se rehusan prácticamente a participar en la audiencia preliminar, ya que en varias oportunidades han recusado al juez de garantía, han presentado suspensiones el día mismo del desarrollo de la audiencia, como en esta última oportunidad que a las 7 horas menos cuarto presentaba una recusación en contra del magistrado Julián López Aquino, considerando que a las 9.30 tenía que llevarse a cabo la audiencia preliminar. Doctor, y en ese sentido también, acabamos de cortar con el abogado defensor de justamente los acusados y él nos informó que va a reponer esa fijación de revisión de medidas, doctor, porque sostiene él que es acordada de la Corte que habla de que el magistrado recusado puede realizar la revisión de medidas, digamos, dijo, atenta en contra de los derechos, incluso de esos procesados, decía él, y que por eso va a reponer, ¿verdad?, claro. Exacto. Y por lo que decimos de eso, doctor, no se va a hacer nuevamente la revisión de medidas, tengo entendido fijado para mañana, doctor. Así mismo, el juzgado de garantía número 12 dijo para las 9.30 la audiencia de revisión de medidas. Como nosotros lo adelantamos en el escrito, nuestra intención es que se aplique la prisión preventiva y entendemos que la defensa se sentiría agraviada ya que actualmente sus representados gozan de libertad. Sin embargo, están lidiando de una manera que no permite un desarrollo normal del procedimiento y por ese motivo estamos habilitados para solicitar la revocación de dicha medida ante un comportamiento inadecuado, ya que las sanciones que le fueron aplicadas tanto al señor Costa Perdomo quien también ejerce su defensa y a los demás abogados, así como la advertencia que realizó la Corte Suprema no son suficientes para reencauzar el procedimiento. Entonces, de la única manera, lastimosamente, habiendo incluso advertido dicha situación a los mismos, incluso se ha compartido en medios de prensa dicha advertencia, a pesar de ello, ellos nuevamente recusaron de forma impugnada al juez de garantía quien ya había sido recusado anteriormente, ¿verdad? Respecto a la reposición, esperemos que mañana el juzgado resuelva cuanto corresponda, pero todavía no tengo conocimiento de los argumentos, pero ahora me estoy enterando de que van a plantear una reposición a través de lo que vos me están informando en este momento, ¿verdad? Sí, y justamente, doctor, te comentamos eso porque, bueno, al plantearse esa reposición, nuevamente no se va a poder hacer la revisión, incluso en caso de que el juez rechace eso, me imagino lo va a hacer, esto va y otra vez a un tribunal de apelaciones que va a tener que resolver probablemente esto y ya seguramente y lógicamente la recusación, ¿verdad? Para que se pueda destrabar otra vez el caso que de por sí ya está bastante dilatado. Te hablamos de seis suspensiones de audiencia preliminar. Sí, y mira, incluso, te digo, Lucas, eso no, y Marta, eso no ofta a que el juez pueda revisar de oficio las medidas cautelares. Eso también, el juez tiene una facultad, ante este impedimento, en todo caso, nosotros podemos solicitar también de oficio que el juzgado revise las medidas cautelares. O sea, el juez puede revisar de oficio las medidas cautelares que se hacen sobre estas personas, sin requerimiento de partes. Independientemente de otra posición, entonces, doctor. Independientemente de la encurruja. Creo que es un elemento importante, ¿verdad? ¿Y a la recusación? Claro, y lo de la acusación creo que se mantiene. Independientemente también a la recusación. Ajá. Le puedo, respecto a esto, ahora, el artículo 146 del Código Profesional. ¿Cuánto dijo? Disculpe, Fiscal. Hola, doctor. Doctor. Se escucha un poco de entrecortado. Sí, se está cortando en la comunicación. El artículo, si ustedes se pueden fijar, en el artículo 346, habilita al juez a resolver cuestiones, al juez recusado, a resolver cuestiones que sean urgentes, ¿verdad? Que no admitan demora. En este caso, cuando hablamos siempre de medidas cautelares, sobre todo medidas cautelares como... Ahí se cortó. Bueno, vamos a retomar la llamada un rato. Parece que hay una problemática de señal, pero... No, yo creo que estará en movimiento el fiscal. Se lo escucha así, ¿verdad? Probablemente. Y aparte que está recurriendo a algunos documentos, parece, para responder, ¿no? Pero bueno, Luca, es un poco el panorama. Él habla de que entonces se podría en estas condiciones... Está de vuelta el fiscal, doctor. Sí. El artículo 1, antes de que se corte la llamada, 346 del Código Procesal, él habilita al juez recusado a poder resolver sobre cuestiones que no admitan demora, ¿verdad? Cuando estamos hablando de medidas cautelares de carácter real a ser aplicada sobre una persona o de carácter, digamos, restrictiva, como una privación de libertad, es una cuestión que no admite demora. Incluso hay una acordada también de la Corte Suprema que regula dicha circunstancia. Si mal no me equivoco, es la acordada 1292 del año 2018, a través de la cual la Corte regula justamente en caso de conflictos, de competencia o de recusación de admisiones, regula en particular ese artículo 346 del CPP. Lo que habilita en este caso al juez de garantía que tiene la causa a tomar la audiencia de revisión de medidas a pesar de que tiene una repusación en su contra. Bueno, fiscal, entonces vamos a estar atentos a lo que acontezca mañana, entonces. Sí, tenemos que esperar lo que mañana el planteamiento de la defensa respecto a los fundamentos de la reposición que anunció que iba a plantear. Ahora, doctor, consultar también porque me quedó la duda, ya que la sala penal de la Corte ya había advertido a estas personas de que si seguían con estos planteamientos dilatorios podrían ser sancionados. Sí, Lucas, ya incluso el juzgado ya le aplicó una sanción económica a los abogados defensores quienes se presentaban y el día de la audiencia asumían poder y solicitaban una proposición para interiorizarse del expediente. En ese sentido, hubo como dos o tres abogados que en diferentes situaciones se presentaron a lo de hecho de dilatar nuevamente la audiencia. Estos abogados fueron multados por el juez de garantía, incluso el señor Costa Perdomo, en cumplimiento justamente a esa advertencia que realizó la Corte Suprema de que se le aplique una sanción o que le será aplicada una sanción de continuar con esa actitud. Y evidentemente eso no ha sido suficiente para que... No, no, no es suficiente, ¿verdad? Y bueno, una cuestión, considerando el criterio de la sala penal con respecto a la prescripción, ¿verdad? Y la extinción de la acción, ahora que existe el debate con relación a los tiempos muertos y esas teorías, justamente estas son armas que tiene el juez, ¿verdad?, de poder reencauzar el procedimiento, ¿verdad? Claro. Doctor, y una última consulta, menos de mi parte, la defensa planteó en su momento la excepción de falta de acción argumentando que, bueno, ya se ha saldado en su totalidad el presunto perjudicio patrimonial. ¿La Fiscalía considera eso suficiente como para, digamos, abandonar esta persecución penal o no, doctor? No, para nosotros es totalmente improcedente dicha solicitud. De hecho, o sea, una reparación no implica, digamos, que el hecho punible se extinga en este caso. Esto se llama bien para delitos de carácter patrimonial. En este caso, no son, o sea, si bien hay un perjuicio patrimonial a una institución como Petropar, ¿verdad?, básicamente son delitos de corrupción en este caso. Y para nosotros no es inviable dicha salida desde ningún punto de vista, ¿verdad? A pesar de que puedan estar a cuero otras instituciones, el Ministerio Público es quien tiene el ejercicio de la acción penal pública y llevará, en este caso en particular, hasta la última instancia, ¿verdad? Nuestro deseo es que esta causa culmine en un desarrollo normal del proceso que sería la última etapa, que es el juicio oral y público. Y que además también, ¿verdad?, tenemos que considerar que para cualquier extinción de la acción, por la vía de la reparación social, siempre requiere el artículo un consentimiento del Ministerio Público, situación que en este caso no se da ahora. Sí, no se da. Evidentemente. Bueno, fiscal, nuevamente muy amable y le agradecemos estos minutos y las explicaciones. Gracias, Marta, y a vos, Lucas, y un saludo a todos los audios. Muchas gracias, doctora. Te informó PBS Radio TV Digital. Hablaba así el fiscal Silvio Cordeta.